Cuando llegó el invierno Tu fuiste en primavera Tu luz iluminó La estación no entera Loches eran largas Y no se lavó el frío Hoy la fosa en sueño El caminar del río Con tus ojos guardan luz Tu fuiste en faro y ría Tú lo iluminaste Tu fuiste en alegría Tu fuiste en calor La bella luz del día Tu luz iluminó Tu respirador Iluminó mi vida